Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo Pues acabo de encontrar un vídeo tutorialazo De Unity Ads increíble O sea, básicamente Unity Ads en un minuto Agregar Ads, o sea, anuncios Ganar dinero con publicidad Con el sistema De Unity Ads, con Unity En Android e iOS Y tutorial en español 2021 O sea, básicamente me dedicaré a traducirlo Tenéis el link Bueno, de los archivos Concretamente la descripción del Youtuber Stick, que ha hecho un tutorial increíble De los scripts, básicamente Hechos por él, súper bien elaborados Que tienes el Banner, para crear un banner De anuncios, un reguarde De anuncios, básicamente anuncios Recompensados, y Anuncios esquipables, básicamente Anuncios intersticiales en vídeo de Unity Ads Todo lo que hay, y súper bien hecho Os voy a pasar, bueno Este es el código Unity básico, pero bueno Si usáis el de El Youtuber este O sea, para mí Yo creo que es mucho mejor, la verdad Yo iba a haceros un vídeo De cómo lo hacía yo Pero creo que él lo ha hecho Muy bien, muy bien explicado Y súper rápido Yo creo que lo ha hecho genial Entonces os voy a enseñar El vídeo, ¿vale? Yo lo voy a traducir, ¿vale? Es básicamente En inglés Pero lo voy a traducir Perfectamente Con el traductor Así que, perfecto Vamos a verlo Vamos a verlo Vale, chicos Es de este Youtuber Que es Unity Ads en 60 segundos Resolver problemas potenciales Es este Youtuber Royal Skis Un crack Madre mía Lo hace genial Vamos a ver Vamos aquí Así que no tienes idea De cómo poner anuncios En tu juego No es un problema Primero ve a la descripción Y descarga estos tres scripts Que básicamente Si quieres Puedes copiar los originales Desde aquí Pero hice algunos ajustes Para hacer La vida más fácil Por dentro Se encontrará una carpeta Arrastralo en el proyecto Básicamente Ponlo en el lienzo Del canvas O cualquier sitio De GameObject Ve a Services Ads Básicamente Pones New Link Seleccionar la organización Que quieras Luego después de eso Crear un nuevo proyecto Luego después Poner Si es de 13 años Pones que no Si quieres Le das a guardar Después de eso Tendrás que activarlo Después de eso Se te activará Pones Test Mode Hasta que lo publiques Hasta 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 Ponlo en modo test Hasta que lo publiques Realmente O sea Si Y luego cuando lo publiques Quitas el Test Mode Le das así Aceptar Y ya está Luego copias los links De Android y de IOS Que bueno Que ya veréis que es Básicamente pones El link De tu ID de publicidad Le das Control C Y bueno Y el de IOS Básicamente lo pondrás En cada una de las partes Que quieres poner anuncios Lo pondremos en cada uno De Game ID Básicamente El de Android Y ya está ¿Vale? Después de eso Le pondrás a Android Y vas Y Y Y ya está ¿Sabes? Cambias el Game ID Si es de Android Pues de Android Si es de IOS Pues de IOS Mucha cosa más Activas el Test Mode Pones en el botón El Canvas Con la función del script Que básicamente Es el Intersticial Por ejemplo Si quieres usarlo El Rewarded Que es lo mismo Básicamente No mucha cosa más Pones el script Del Rewarded Para que se active Cuando aprietes el botón Le das a Enter Y básicamente Funcionará el banner Apretando el botón Y perfecto La verdad No mucha cosa más ¿Vale chicos? Y el Rewarded El banner se te activará Desde el inicio Básicamente ¿Vale? Así automáticamente Aunque siempre se puede Configurar como queráis Y Después de eso No mucha cosa más Después de eso Lo que podéis ver Es que aquí está El El código Aquí puedes poner Por ejemplo En el banner Si está en el centro Si está arriba Abajo Por ejemplo Puedes poner Por ejemplo Top Center O Top Right A la derecha O Top en el centro O Top Down Por ejemplo Puedes poner la posición Como podéis ver Y ahí se te ha subido Dependiendo de como lo quieras Por ejemplo Esquipable Que ese es el intersticial Y básicamente Esas cosas Si quieres activarlo Manualmente Puedes hacerlo desde aquí De Isradi Básicamente En vez de hacerlo en un botón O cualquier cosa Después de eso Pues no mucha cosa más Es que es increíble Me parece increíble Por ejemplo Le guardo el vídeo Que te pone todo Todo ya está hecho Básicamente Para que esté listo Y después cuando publiquéis Quitáis el test Básicamente Y como podéis ver Está genial Perfecto Entonces después de eso Ya estaría Totalmente funcional Le daré Si no funciona En un momento Le dais a aceptar Seguís estos pasos Vais a monetización Le dais a explorar Ponéis el proyecto Add units Completar la activación Si os lo pide Poner el no Y después de eso Podéis poner estas cosas Intersticial Y poner Bueno Básicamente Que los links Estén correctamente En teoría Están bien Pero si quieres Cambiarlo A otro tipo De surfacing ID Más personalizado A vuestra manera Está perfecto Aunque ya lo viene Todo hecho Si no queréis Cambiarlo Y ya está Simplemente lo pones así Y no mucha cosa más Vale chicos Ahí lo podéis Darle un clic Y copiarlo Y está de 10 Vale chicos Y mirad Así está todo El de Android Si es Android Pones los ID Es de Android Si es de iOS Los de iOS Le dais aquí Ads Y luego cuando ya queráis Publicar en la Google Play O el App Store Quitáis el test Y para adelante Básicamente Vale chicos Perfecto También Una cosa Que os quería enseñar Más complementaria Vale Para maximizar Los ingresos Vale Que por internet Está bastante bien Una cosa Que en vez de poner test También una alternativa Que puedes hacer Vale Es Mira Si vas a Dashboard Os enseño un truquillo Que está bastante bien Que si queréis Os lo explico Con más profundidad Dais Bueno En mi caso Mi cuenta Vale Voy concretamente A mis proyectos Voy aquí A monetizar Voy a Bueno En este caso Voy a ir a proyectos Vale Os pongo un ejemplo Vale Para maximizar Los ingresos Y hacerlo bien Vale Concretamente Una cosa Que es muy importante Que hagáis En todos los proyectos Que están Es básicamente Ir a ajustes Y tendréis que poner Para maximizar Los ingresos La web del desarrollador Que podéis usar Un punto blogspot Un blogger.com O lo que queráis Y también Y también Y también Una cosa Para 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 poner En el App Dash En el App Ads Deberás poner La información Del App Ads Actualizado Esta es la información Del App Dash App Ads Que debes poner Y en el blog Deberáis ponerlo Básicamente Una cosa muy sencilla Es básicamente Copiar Esto aquí Bueno aquí Lo que te pone Es que Bueno Lo que te dice Yo ahora lo tengo Un poco mal Pero básicamente Lo que hacéis Es le dais aquí Y ponéis Blogger Ahora mismo Yo lo hago Básicamente Haces esto Le dais a copiar Dashboard Y básicamente Tendréis que darle A Vale Iremos aquí A configuración Y concretamente Lo que tendréis que darle Es control F Y poner App O Ads Aquí Habilitar Ads personalizado Le dais aquí Click Y concretamente Le dais aquí Y lo único Que tendréis que hacer Es Bueno Poner todo esto Y darle a copiar Control V ¿Sabes? Lo que está aquí Y pegarlo Básicamente Entonces Si en este caso Si os ha funcionado Lo único que tenéis que probar Básicamente Es Bueno Ir aquí Y ponerlo Aquí Y concretamente Es este link Básicamente No mucha cosa más Esto para maximizar Los ingresos Otra cosa para maximizar Los ingresos ¿Vale? Para que veáis Es Si vais Bueno Vais a algún Proyecto concreto A veces no funciona No sé por qué Últimamente no me funciona Muy bien Pero básicamente Lo que tenéis que hacer Cuando tengáis publicado En la Play Store O la App Store La aplicación Una de las dos Lo que tenéis que hacer Por ejemplo Yo tengo esto Yo tengo esta aplicación Entonces Entonces es esto Pones esto Bueno Aquí Su proyecto usa Bloques de anuncios Obtenga más información Sobre ellos Bueno En este caso Yo Me dice que Son anuncios de Unity Pondré esto ¿Sabes? Que ya lo hemos visto ¿Vale? Vale Perfecto A veces se Se buguea Vale Vale Perfecto Pues lo que haré Bueno Vosotros ya lo tendréis configurado Si vais a configuración de proyecto Una cosa para maximizar los ingresos Es esto ¿Vale? Poner en la Google Play Store Que esto igual no lo tengáis configurado En la App Store Yo no la tengo Pero le dais aquí click Y básicamente ponéis El App ID Aquí con control V O clic derecho pegar Y le dais a confirmar Si no publicáis en esta plataforma Ponéis no publico Igualmente las anuncios Si están en otra plataforma Que no sea la Play Store Y la App Store Funcionan igual Solamente que si lo pones Esta ID de la Play Store Se maximizan los ingresos Por ejemplo Te pongo un ejemplo Si por ejemplo Ahora mismo Para saber Que App ID tienes En la Play Store Sin tener que iniciar sesión Por ejemplo Vas a Google Play También se puede Desde la Play Console Concretamente Pero para no iniciar En la Play Console Os pongo un ejemplo Pones aquí Preguntas Preguntas Incomodas Preguntas Incomodas A ver Un segundo Vale chicos Pues veis que aquí lo tengo ¿No? Pues básicamente El App ID Que tenéis que poner Cuando os salga El igual Haces esto Seleccionas Control C Y ya está No mucha cosa más Es igual en todo Entonces Esto lo pones aquí Y lo pones Control V Se procesará Y ya está Pero bueno Ya lo tengo hecho ¿Vale? Pero si ahora mismo Tuviese que poner El ID de la tienda En la App Store Pues sería lo mismo Básicamente Buscas el ID de la tienda Y ya está No mucha cosa más En la Play Console También hay una opción Onde te pone El ID de la tienda Concretamente Creo que estaba Si por ejemplo Pones Play Console Play Console Das aquí Y también Te sale ¿Sabes? No es muy complicado ¿Vale chicos? Pues ya está chicos Espero que os haya gustado El tutorial Y nos vemos Youtubers